Dentro de los nuevos objetivos de Estados Unidos para el resto de las pláticas sobre este acuerdo, el Telecán incluye también procedimientos justos para las farmacéuticas y dispositivos médicos. Nos acompaña el doctor José Arturo Martínez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Lucero. Bien, estamos en todo este tema del acuerdo. ¿En qué tema exactamente está la industria farmacéutica poniendo toda la atención? Mira, la industria farmacéutica en general, lo importante del Telecán cuando empezó en los 80s, 90s, fue que dieron para México y países en vías de desarrollo las patentes, que no podías hacer genéricos hasta que se terminara la patente. Y ahorita con esto de que se celebró la Semana Mundial de Concientización de Antibióticos, la industria farmacéutica en cuanto a los nuevos antibióticos que vienen, con el nuevo Telecán lo que quieren es prolongar más esas patentes. Lo que pasó en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica es que al prolongar mucho tiempo las patentes se dejan de hacer genéricos y eso pues obviamente hace que se retrase la entrada de nuevos antibióticos y que aquí se puedan producir esos fármacos. Otra cosa importante del Telecán es que pues los países en vías de desarrollo ahora quieren ser más genéricos y disminuye la producción científica de nuevas moléculas, en este caso por ejemplo antibióticos para bacterias resistentes. Se nos están acabando los antibióticos, la cartera es muy poca y con esto pues obviamente para nosotros nos puede afectar porque si no usamos bien los antibióticos de aquí en adelante, pues obviamente nos va a retrasar la llegada de nuevos fármacos y en México lo que se tendría que hacer es apoyar esa investigación para nuevos fármacos, nuevos productos, no solamente a enfermedades infecciosas, sino en oncología, en diabetes, endocrinología, en todas estas enfermedades que nos causan mucho mal aquí en nuestro país. Hablas de las implicaciones que podría causar el mal uso de los antibióticos en este caso al sector, pero ¿qué nos pasa a las personas también si abusamos de eso? Claro, es muy importante, esto que nos pega ahorita lo del Telecán y lo de que están nuevas bacterias resistentes a tratamientos viene desde pues lo que hacemos en nuestras casas, o sea muchas veces las personas dicen bueno me quedo antibiótico, no he ido con el médico porque no tengo tiempo, no sé, no tengo el dinero y empiezan a usar antibióticos sin prescripción, sin una orientación médica y lo que se celebró justamente estos días es acude con un especialista si requieres un antibiótico porque la cartera se nos está acabando y entonces ahora lo que vemos en la consulta a los médicos son las infecciones que antes veías en la orina, infecciones en la garganta, infecciones en el oído por bacterias que en cualquier medicamento salían, ahora tienes que usar medicamentos más caros que son intravenosos, intramusculares y ya no hay esa apertura de medicamentos. ¿Y qué va a pasar ahora con esta prolongación de patentes? Que a la gente le va a salir más caro en la casa por no estar usando racionalmente los antibióticos que tenemos todavía de base. Entonces aquí el mensaje es usa adecuadamente los antibióticos porque en nuestro país todavía no tenemos tantas bacterias resistentes como en Estados Unidos y Canadá y si tenemos esa barrera vamos a poder tener como un colchón para si esto del telecán nos afecta, bueno que no sea de una manera tan agresiva. ¿Qué tipo de bacterias atacan en esta temporada a los mexicanos? En esta temporada sí es muy importante, bueno hay que llegar a la época de frío el neumococo, que hay neumococos ya resistentes a tratamientos principalmente en Estados Unidos y Canadá y esas bacterias pues nos dan infecciones en la garganta, en los pulmones, neumonías, en el oído, en el cerebro, en la sangre. Entonces ahorita son las que están en esta época invernal y justamente pues una manera también de prevenirlos aparte de acudir con el especialista, para tratarse con antibióticos de forma adecuada, la vacunación, tenemos la vacunación contra el neumococo que nos ayuda a prevenirnos de bacterias resistentes a fármacos neumococos resistentes. Entonces tenemos muchas vías de tratar de evitar estas bacterias resistentes y obviamente bueno esperemos que no solamente los antibióticos sino las vacunas no tengan unas patentes tan prolongadas para que aquí podamos en nuestro país hacer los genéricos. Y en dado caso de que eso suceda, bueno yo doy como la pauta para que el gobierno nos ayude a dar más dinero para las investigaciones nacionales en vacunas, en medicamentos, antibióticos, para el cáncer, etc. ¿Qué tan competente es México en la región en relación a ese aspecto? Esta conversación la tuve con un grupo de expertos sobre uso racional de antibióticos, algo nacional en lo que entramos, para ver qué medidas vamos a tomar aquí en México. Y justamente decíamos eso, tenemos instituciones muy fuertes, tenemos tanto de ciencia básica como clínica que están listas para hacer la investigación. Lo único que nos hace falta es que el gobierno dé el apoyo económico por si llega esto del telecán y si realmente nos puede afectar, que México se ponga las pilas, la investigación básica y clínica para desarrollar nuevas moléculas y que no nos quedemos como un país en vías de desarrollo, sino que podamos llegar a los niveles de Estados Unidos y Canadá, porque el telecán es para eso, es una comunicación entre tres países que se supone nosotros también deberíamos de aportar nuevas moléculas que se desarrollen en nuestro país. Doctor, gracias por la plática. Gracias a ti. Y gracias por visitar el financiero Blumen. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Platicamos con el doctor José Arturo Martínez. Y le hacemos una pausa.